Al lado, perfecto, los chicos saben ya cómo jugar exactamente Ya están en posición, empieza la gatita del equipo naranja versus Renata Y déjame decirte Duque, estas chicas están en duelo Hay una liana que las tiene en la misma situación complicada Tienen que demostrar que están listas para dar combate Así es, y están preparadísimas entonces para arrancar A la cuenta de... Uno, dos, tres Combate Y se arrancan en este momento, le están hablando increíble la fuerza Nicole está tirando del todo, no puede quedarse Renata Trata de aferrarse al piso, pero un solo tirón más y... ¡Lo hizo! Increíble la fuerza de la gatita, impresionante Ahí estaba, las vemos a las chicas luchar Pero finalmente Nicole se lleva los puntos para su equipo No se rendía la gatita Esta chica ha demostrado todo su potencial La fuerza y sobre todo las ganas que tiene de estar aquí en combate Ahora es el turno de los chicos Ya está listo Fercho Y por el lado de otro lado está Luchito Faín Muy bien, vamos a arrancar con esta prueba a la cuenta de uno Dos Tres Tres ¡Compate! Ahí está nuevamente Fercho versus Lucho Faín Increíble la fuerza que le está poniendo Lucho Faín Señores, parece que se lo lleva pero Fercho no se deja Ahí está Ahí está, le está haciendo la del chimpancé De un lado para el otro Se está moviendo Pero no se suelta Vamos, cuidado Ahí Lucho Faín Parece que quiere dar un tirón para adelante No le deja el camino fácil Se está aferrando Se agarra como hombre araña del piso Se mueve para un lado Quiere desestabilizar a Fercho Empieza a retroceder Fercho en este momento El cansancio podría darle la victoria al equipo azul Parece que se rinde Fercho en este momento Y Lucho Faín aprovecha cada oportunidad Pero señores, la cosa puede cambiar de un momento a otro Fercho se levanta Saca toda su fuerza y empieza a arrastrar a Lucho Faín Que no se despega del piso Increíble lo que está moviendo esta lucha por estos primeros puntos Ahí está Empieza a caminar Lucho Faín ¿Será que logra llevarse a Fercho? Cualquier cosa puede suceder En cámara lenta se están moviendo Y al cansancio lo voy a encontrar Le hace la rebutar Y lo arrastra Naranja Muy buen trabajo Fercho Increíble Una lucha bastante complicada Estaba súper reñida la situación Pero finalmente Fercho se levanta Y arrastra literalmente a Lucho Faín Ay, ay, ay Qué difícil la tuvo Lucho Faín en esta prueba Y ahora se están preparando las chicas Nada más y nada menos Tenemos que Josti Y Tete Ronquillo Tete Ronquillo Preparadísima Tete nominada Vamos Todo el equipo azul está nominado Los chicos tienen que luchar por demostrar que son capaces de seguir aquí en combate Y ahí está Tete Ronquillo versus Josti González Preparados para arrancar a la cuenta de Uno A ver, espera, uno Hay que centrarlos, por favor Cuidado, cuidado Listos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Y así arrancan en este momento Tete Ronquillo Tete Ronquillo no quiere ceder Quiere darle ese punto Ese primer match a su equipo azul Mientras tanto Josti se coloca Mira qué difícil Hay también el dolor que debe esto generar de tener este cinturón En la cintura y tratando de mover de un lado para el otro Las chicas La misma posición Josti como la que tenía Lucho Es una bastante efectiva No deja que se muevan mucho También la está teniendo Tete Ronquillo en este momento Poniéndole todas sus ganas a las chicas en este momento Y señores parece que Tete Ronquillo empieza a arrastrar a Josti Pero no se deja Se pone más fuerte que nunca Y las chicas lo están haciendo súper súper bien Tete Ronquillo podría darle la primera victoria en este juego a su equipo El primer round pero parece que se le va a complicar señores Se pone de pie Josti y cae Se le sale el zapato a Tete Ronquillo Espera el primer descuido para arrastrar a su enemiga Y ahí es como la tienen Se agarra en este momento No quiere perder Se deja llevar Naranja Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Tiene color Naranja, 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 Naranja Los puntos pertenecen a los Naranjas Increíble los tres rounds fueron del equipo Naranja Así celebran la primera victoria de esta noche cuando son las ocho y treinta y cinco Una noche en la que cambien de la música porque hoy ingresan finalmente Luego distante Luego distante espera Luego la partida de esos azules ya Están aquí dos combatientes Combatientes Estoy seguro que les va a alegrar muchísimo de verlos Más adelante vamos a saber quiénes son esos chicos que ingresan esta noche El equipo azul estará completo Se cansaron, como tú lo dijiste hace un momento, de la orden de guantos Se cansaron de perder y estos chicos vienen a reforzar su equipo A ponerle todas las ganas El público los ama, la gente los quiere, los respeta Ellos aprendieron a ganarse respecto de sus demás compañeros Y aquí lo van a demostrar nuevamente Así es, Mitch, así es como se viene esta noche Dos nuevos azules llegan a combat